Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Hugo Candelario González, desde Cali, Colombia, la sucursal del cielo. Quiero sumarme a esta grata felicitación, a esta fecha tan especial, por los 17 años de Radio Scombe Online. Este servidor quiere sumarse y quiere felicitar, de pie, saludar, aplaudir, por esta fecha especial, tan importante para la música y para la radio de Colombia y del mundo. Este servidor, con mucho cariño, Hugo Candelario González. Chau, chau.